La doble moral del deseo. En tiempos electorales es común ver personajes desconocidos y sumamente amigables, empáticos con nuestros problemas y habidos de ayudarnos en nuestros calvarios, pero la realidad es otra. El nuevo coahuilense y salvador de todos, es el subsecretario de seguridad federal, Ricardo Mejía, quien se presume coahuilense, pero que con tal de ganar un hueso ha cambiado su amor por Acapulco Guerrero, donde ha vivido más de 15 años y de donde proviene su finísima nueva esposa. No, claro, yo soy acapulquea, además tengo un hueso acapulqueña, mi esposa es acapulqueña y Acapulco lo tengo en la piel y en el corazón. Pero algo que el nuevo mesías de la 4T coahuilense no cuenta, es su fuerte relación con personajes del narcotráfico guerrerense. Ricardo Mejía es cercano a Jesús Galeana Sánchez, hermano de José el TT Galeana, líder del cartel SIDA que opera en Guerrero y responsable de la ola de violencia en este estado, también mantiene una fuerte relación con Federico Figueroa, líder de Guerreros Unidos y uno de los principales señalados en el caso del asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa y hermano del difunto Joan Sebastián. Federico Figueroa ha organizado reuniones de empresarios en la laguna para tratar de sumarlos al proyecto que persigue Mejía Verdeja y es que como dice el mismo AMLO, amor con amor se paga. Pero el apoyo de Figueroa no es gratis. Mejía presidió la comisión de seguridad en el caso Ayotzinapa, donde se tomaban decisiones y rutas para tratar de esclarecer la masacre de los 43 estudiantes. Es aquí donde Ricardo Mejía operó para entorpecer las investigaciones que señalaban a Federico Figueroa y al cartel Guerreros Unidos. También trasciende en redes sociales la lujosa boda del funcionario en la isla griega de Santerini, a la cual además de familiares, también fueron invitados personajes relacionados con los carteles guerrerenses y familiares de estos, resalta el gran costo de dicho evento, ya que a esta isla solo se puede llegar en vuelo privado, boda que el funcionario no podría costear con su sueldo, es evidente la procedencia de los recursos para tal lujoso y exclusivo evento. No es difícil imaginar los intereses que el subsecretario de Seguridad persigue con sus ambiciones en el estado de Coahuila, único con la frontera más segura y un tesoro para cualquier cartel que quiera mover su mercancía al vecino país sin tener que pagar cuota a otros carteles.